magali ruiz congresista acusada de recortar suerdos a sus trabajadores lidera la comisión que verá el cambio climático la legisladora de alianza para el progreso fue blindada en julio pasado en la comisión de ética de una sanción de 120 días las comisiones ordinarias del congreso de la república se instalaron la semana pasada sin embargo habían algunas pendientes de hacerlo como la encargada del seguimiento coordinación y formulación de propuestas en materia de miguel mitigación de los efectos del cambio climático este grupo se accionó este jueves para elegir a la presidenta para el periodo 2023 2024 y la selección resultó polémica debido a que la polémica legisladora magali ruiz de alianza para el progreso resultó nombrada por sus colegas en junio pasado ruiz fue protagonista de un escándalo el programa punto final informó que la parlamentaria de app les recortaba los salarios a los trabajadores de su despacho el testimonio de un ex colaborador suyo carlos marina fue clave para despertar destapar este asunto marina indicó que realizó tres pagos en efectivo y un depósito a la cuenta bancaria del señor johnny romero quien era el asesor más cercano de ruiz pero no era el único cecilia vázquez es coordinadora del despacho de la parlamentaria del partido de césar acuña reconfirmó el recorte de suerdo ante la comisión de ética debido a su declaración vázquez empezó a recibir algunas acciones sospechosas que ponen en riesgo su integridad y la de su familia incluso la congresista ruiz le mandó una carta notarial para que se rectificara porque si no sería objeto de una demanda por el presunto delito de difamación ella me pide que me retracte de lo dicho en la cual yo no tengo por qué retractar porque es la verdad y usted lo sabe refirió vasque adicionalmente vasque también recibió mensajes intimidatorios del ex alcalde de la esperanza trujillo martín namay quien la tildó de mentirosa por las acusaciones que lanzó contra la integrante de app a través de estas situaciones es que la servidora pública solicitó garantías para su vida ante la subprefectura de trujillo a pesar de las pruebas presentadas en su contra la comisión de ética decidió blindar a magalli ruiz de cualquier sanción el periodo para que sea suspendida por 120 días sin goce de haber fue cambiado por una simple multa y descuento de sus haberes por un mes este pedido fue respaldado por nueve legisladores que votaron a favor cinco en contra y una abstención ruiz se salvó gracias a la recomendación planteada por su colega de bancada nancy eidinger ballesteros quien la defendió no hay pruebas se ha respetado la ley y se ha respetado no hay blindaje mencionó al término de la sesión de ética ante las preguntas planteadas por los periodistas que presenciaron la protección hacia ruiz esto ha sido todo por hoy recuerda suscribirte compartir darle like regalarnos tus comentarios hasta la próxima